Yo digo, New Fire Junior, hay alguien que también se pone de pie, hay alguien que se estremece, lo tengo aquí a mi lado, porque sin duda es de la vieja escuela, es quien se forjó contigo, Lazarito, es sangre de tu sangre, carne de tu carne. Sin duda alguna, sin duda alguna, el único alumno que he tenido de la lucha libre, porque no podemos hablar de más, es el único alumno que yo he tenido dentro de la lucha libre, me siento muy honrado y muy orgulloso de ver a este gran luchador, por supuesto que lleva sangre en mi sangre, New Fire Junior, ya ha pisado diferentes donas en toda la República Mexicana, ha viajado a otros países y te lo digo orgullosamente, ya ha formado parte de AAA, ya estuvo en AAA, estuvo en quien pinta para la corona AAA, y hoy, y hoy lo estamos viendo también saltar en este cuadrilátero de 6x6, en este, en este que es la reapertura, la re-ignoración del Centro Deportivo Roma, mi querido Freddy. El último gladiador que compone la tercia de los técnicos, es otro también de los que les gusta volar por todo, por la tercera cuerda, ser acróbata, ser un luchador arriesgado, y él es Murcy Junior, uno de los gladiadores también más conocidos, de los más ovacionados, y si decías que Destroyer tiene un físico envidiable, Murcy Junior tampoco se queda atrás, no le canta más las rancheras, es de los que trabaja fuerte en el gimnasio, y se ve desde lejos, se ve a leguas, como se mantiene este gladiador chiapaneco. Esta es pues de manera oficial, de lo que maneja la cartelera de la re-inauguración, la primera lucha, recordamos los nombres, en el bando rudo está Tarot Mágico, Capitán Furia y Destroyer Junior, por parte de los técnicos está Murcy Junior, New Fire Junior y Grandaman, cuando ya por ahí escuchábamos al fondo, el grito tradicional, el grito de Lazarito, Lazarito buscando pues acá de las casillas a New Fire, no lo hace así, no calle, ahora se está haciendo el cara a cara con Capitán Furia, y desde luego es notable, es notable a quien le va la gente, esta noche en el Roma, en este duelo de tercias, en este duelo de rudos contratécnicos. Beso para toda la afición, y también un saludo para la más amorosa de la casa, dice Capitán Furia. ¡Qué saludo para la más amorosa de la casa! ¡Eso dijo Capitán Furia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué grosero se ha portado ese barraco! Señoras y señores, ya está, ya está iniciando esto que es la primera caída de la segunda lucha acá en el Centro Deportivo Roma. ¡Qué bárbaro! Tercia extraordinaria, una tercia bien equilibrada, por supuesto, en el bando rudo, comandada, sin duda alguna, por Capitán Furia. Está Tarot Mágico y Destroyer Junior. Y en la esquina técnica tendremos a Grandaman, a New Fire Junior, y a Murcy Junior. Murcy Junior, que es una de la dinastía de la lucha libre en la ciudad de Tuxta Gutiérrez. Les recuerdo que Murcy Junior también participó en ¿Quién pinta para la corona? Y, por supuesto, me parece que va a estar hoy, acá el que lo eliminó va a estar el niño hamburguesa, me parece. Él, él, no, no va a estar. Entonces, el niño hamburguesa fue el que eliminó a Murcy Junior de ¿Quién pinta para la corona? triple A. Señoras y señores, ya estamos viendo la artimaña de Capitán Furia. Es un luchador de colmillo largo y retorcido, por supuesto, ya que tiene y sabe todas las artimañas que pueda conocerse lo que pasa en la lucha libre. Capitán Furia ha luchado con el Hijo del Santo, ya luchó con Dr. Wagner, con Blue Demon, ya ha estado en carteleras extraordinarias, llámese Consejo Mundial, llámese triple A, o llámese también Independiente o de la empresa Full. O sea, que ya es un luchador que se la sabe de todas, todas, mi querido Freddy. Viejo Lobo de Mar, por allá le llaman a Capitán Furia, el gringo loco, que como bien dices, Lazarito ya empezó a hacer de la suya sobre el encordado. Está Murcy Junior recibiendo castigo por parte de la rodilla, sobre las piernas le hace una llave, va a tomarlo de la barbilla, hacer presión para ver si eso le produce un dolor en la espalda baja a Murcy. Te dice no, va con castigo a la rodilla, una llave bastante dolorosa para Capitán Furia. Vamos a ver cómo se logra zafar el gringo loco, el amo de las tortillas, como bien lo conoce toda la afición, no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino a nivel nacional e internacional. Lo pone boca abajo hacia la lona, con la rodilla haciendo presión, buscando lastimar la parte trasera del hombro, el homóplato como le conocen de manera oficial. Este se lo quita con un giro bastante bueno, bajante, impresionante hacia una llave. El gringo loco no quiere saber nada de Murcy. El gringo loco dice no quiero, y viene el toque de manos, y hay cambio en estos momentos de pareja, y hay en estos momentos, mi querido Lazarito, está tu sangre enfrentando a Destroyer Jr. Por supuesto, mi querido Freddy, ya atendemos ahí a New Fire Jr. y a Destroyer Jr. para que puedan dar muestra de lo que saben, de lo que han aprendido en la lucha libre. Porque la afición, la afición así se lo reclama, que ellos tienen que demostrarse, porque sin duda alguna son dos de los mejores luchadores que hay en todo el sureste de México. Ahí estamos viendo ya, en este, mira, nada más. Qué finos, qué finos en el llaveo y contra llaveo de Destroyer Jr. y New Fire Jr. Estamos viendo la lucha libre a ras de lona. Eh, extraordinario. Eh, dos luchadores muy finos, y mira, con movimientos acrobáticos, se zafa de Destroyer Jr. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de demostrar lo que han aprendido estos dos ganadores, ya que han tenido extraordinarios maestros! Se han dedicado, son luchadores que están dedicados completamente a la lucha libre. O sea, por ahí, entrena dos horas en la mañana y dos horas por la tarde. Son cuatro horas de gimnasio de estos dos gladiadores. Exactamente son los dos gladiadores que más se dedican al gimnasio, mi querido Freddy. Vemos en estos momentos cómo Destroyer aplicaba un castigo a la rodilla de New Fire Jr. Se zafa bien y ahora viene una proyección por parte de Destroyer. Le aplaude New Fire, pero dice aquí no ha pasado nada. En las cuerdas, algo le dice por ahí Capitán Furia. Algo le dijo de manera no muy grata, pero también se llevó la réplica del respetable que se está dando cita aquí en el Deportivo Roma. Toma las manos, empiezan otra vez lucha de fuerzas llave contra llaveo. Están viendo, están empezando a hacer movimientos mucho más finos, como bien dices Lazarito. Está en estos momentos New Fire aplicando un castigo al codo izquierdo por parte de Destroyer. Hace un giro por ahí también de manera vistosa. Va el lucha cuerpo con hombro. Nuevamente empiezan con la lucha de las de Rona y terminan con la presentación ambos luchadores. Ambos luchadores se dicen no me espantas, no traes más que yo, no eres más que yo. Y aquí en la lucha, aquí sobre el encordado, vamos a ver quién es el mejor. Se va a presentar en estos momentos Grandamán ante Tarot y Tarot lo proyecta con el antebrazo. Querían encontrarse en el centro de Rick, pero Tarot dice a mí esas cosas no me gustan. Si vamos a luchar vamos a darnos de catorrazos en estos momentos y me recetó sabroso al Gigante Azul que ya tocó la lona esta noche en el Deportivo Roma. El Gigante Azul o el Gigante de Ébano como ya lo conocen en la lucha libre, el Rompecorazones también lo conocen como el Rompecorazones de la lucha libre de Tuxtla Gutiérrez. Mira nada más qué movimientos hace este Grandamán para sacarse de encima a Tarot Mágico que como un toro va hacia él. ¡Y miren qué bárbaro! ¿Qué dice el público? ¿Fue foul o no fue foul? ¿Cómo lo vieron allá en casita mi querido Freddy el público le dice que no? No fue foul pero Tarot insiste en que fue un golpe bajo pero el Apache Aguilar le dice señores vamos a preguntarle a la afición y la afición dijo que no así que vamos a continuar con esto que es la primera. que bárbaro la gente se está metiendo en serio con el referee Apache Aguilar ya que Grandamán lo tomó del cuello de la camisa y como ya es costumbre dentro de luchadores le ofreció unos extraordinarios raquetazos y el público el público si se lo celebró mi querido Freddy El público está conectadísimo con la cartelera de apertura del reportivo Roma está pidiendo que los consientan sobre el encordado está Capitán Furia y está en estos momentos Murci empiezan a ser parte de sus acobrasias vemos a Murci pero el Capitán Furia dice a mí no me emocionas a mí no me apantallas y empieza a repartir patadas a diestra y siniestra una de ellas sí se impactó en la humanidad de Murci pero nada de consideración está tomando aire en estos momentos y la afección le recuerda lo que es Capitán Furia en estos momentos toma de la máscara a Murci Jr quiere proyectarlo pero este se zafa y va con patada al pecho de Capitán Furia que ya besó también la lona de manera espectacular y la gente le pide otra a Murci Jr va a ir contra las cuerdas hace un movimiento que hablático está buscando por ahí cerrando un poco pero proyecta de buena manera Capitán Furia que ya empieza a sentir un poco lo que es los golpes de Murci Jr cachetadón al pecho va nuevamente contra las cuerdas va la tercera desde ahí se proyecta y hace la proyección subsecuente contra Capitán Furia este no se va a dejar este pese que está recibiendo castigo un par de tijeras voladoras amenaza a Murci con vuelo pero no simplemente se queda en las cuerdas amenazó a Capitán Furia que ya se había hecho un lado que ya había corrido cual gallina cuando lo busca el zorro en el gallinero cuando se lo va a devorar otra vez está la presencia de New Fire con el respetable pidiendo la presencia de mi compañero esta noche aquí en el palco de transmisión de élite deportivo empiezan con la lucha empiezan con los movimientos nuevamente acrobacia lucha muy fina están haciendo proyecciones bastante vistosas para la afición choque con el hombro por parte de New Fire aguanta bien Destroyer está buscando proyección hacia atrás importante pero me lo receta con una patada al rostro parece que van a volar no simplemente Destroyer utiliza las cuerdas y proyecta New Fire en estos momentos hay bastante calidad en el cuadrilátero le mete un malotazo patadas patadas otra 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 más y por ahí empieza a hacer el baile de calladito le mete un cachetadón a Grandaman en ese hilo de emoción que tuvo Destroyer gran emoción se vive en la arena del Deportivo Roma la catedral de la lucha libre en Tuxla Gutiérrez y desde luego en Chiapas Destroyer quiso proyectar New Fire no se deja busca las cuerdas del otro lado por ahí lo enreda va patada una patada media tijera voladora otra New Fire va a volar New Fire va a volar busca las tijeras voladoras gran proyección se sale Destroyer se sale ahora si viene el vuelo de New Fire Mortar de espaldas un mortal de espaldas en el centro se centra Capitán Furia y Grandaman lo receta Murci con una patada y Murci ahora es el que vuela desde la tercera cuerda buscará hacerle dar más castigo Mortar tres giros de frente va el conteo del Apache adiós Capitán Furia adiós gringo loco Grandaman en el fondo castiga está aplicando una llave bastante complicada tarot mágico y la primera lucha la primera lucha la primera caída mi querido Lazarito es para el bando de los técnicos que presentación señoras y señores que bárbaro como se vive la emoción de la lucha libre en esto que es la reapertura del centro deportivo Roma grandes gladiadores que están arriba del cuadrilátero seis extraordinarios de lo mejor de lo mejor de la baraja luchísica en todo el estado de Chiapas que bárbaro así así con ese mortal de frente está están rindiendo a Destroyer Junior que manera de jugarse la vida de estos de estos luchadores y ya enseña New Fire Junior la playera ese ese slogan que trae la parte de atrás que dice no soy monedita de oro para caerle bien a todos con el sinónimo y el nombre el nombre por supuesto que lleva en el pecho es el nombre que ha que ha costado sangre sudor y lágrimas es el nombre de New Fire Junior así que así se vive así se vive la intensidad de la lucha libre en este que es el centro deportivo Roma que bárbaro cuando ya está pasando una de las chicas las edecales que bárbaro mira compadre Freddy para que la afición allá en su casa se de ese taco de ojo que pasó estamos viendo ya anunciar esto que es la segunda 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 caída esperemos esperemos que no remonten estos luchadores rufianes y que esto termine al dos caídas al hilo porque la verdad arriba del cuadrilátero hay mucha calidad en el bando de los técnicos mi querido Freddy así así estamos viviendo la emoción de la lucha libre ya un aficionado se hace de palabras ahí con grandamán incluso se están retando a pegarse unos catorrazos mi querido Freddy así así de caliente está está la lucha libre aquí en el centro deportivo Roma así que si usted no se dio cita para venir a ver este mal evento para la próxima no se la vaya usted a perder porque aquí aquí se vive una extraordinaria fiesta la fiesta de la lucha libre estos extraordinarios luchadores locales ya estamos viendo grandamán mostrar esa musculatura es el gigante de ébano pero destroyer junior es uno de los cuerpos equilibrados que tiene la lucha libre local ahí está así se ve así se ve destroyer junior un cuerpo bien trabajado brazos igual a tu cuerpo mi querido Freddy nada más que con esa bola de pambazos que te aventaste el día de hoy en tacos y gorditas el 5 de mayo que bárbaro y con pozol arrecho un saludo para mi compadre Germán ¿no? el pozol más arrecho de Tuxtla Gutiérrez así así estamos viendo pues a grandamán sufrir las consecuencias de este extraordinario rudo como es tarot mágico que con un tackle especial lo mandan hacia afuera del cuadriátero a este que es luchador luchador el tarot mágico ya estamos viendo a capitán furia saltar y destroyer junior cuando vemos las pasadas las pasadas en todo lo alto extraordinario así así lo pudieron dominar a estos luchadores científicos murcy junior y new fire junior mi querido Freddy como ves como ves la fiesta aquí en el centro deportivo roma una fiesta total la cual en estos momentos están tomando los rudos los tres luchadores de la tercia maligna cuando vemos en una de las esquinas a capitán furia impactar con toda la suela de su bota la cabeza de new fire el otro lado está tarot mágico recetando unos cachetadones a grandamán mientras que perdimos de vista mussy junior parece que lo proyectó por ahí destroyer viene la catapulta con los dos pies por parte de destroyer a la humanidad del gigante de azul el gigante de ébano grandamán parece que a mi amigo lazarito no se le va a cumplir el hecho de que el bando de los técnicos ganara en dos caídas al hilo esta gran lucha la primera lucha la segunda de esta noche la primera de la cartelera oficial en el deportivo roma capitán furia vemos al fondo que recetó con una silla new fire como lo decías es un gladiador que además de toda la experiencia le gusta la lucha extrema la lucha con todos los recursos que pueda hacer de la mano ya por ahí impactó y utilizó una de las sillas en las que está pues ubicada la afición que está en la zona VIP de esta noche sigue capitán furia en el duelo personal con new fire abajo del ring mientras que arriba del cuadrilátero 6x6 está de murcy recibiendo castigo new fire fue azotado contra la rotonda del deportivo roma están recibiendo mucho castigo a los rudos no les gustó nadita haber sido vencidos en la primera caída y de manera espectacular ahora están haciendo de la suya sobre el encordado están haciendo castigo ahí vemos con una llave está haciendo tarot mágico una de las más famosísimas sobre el encordado mientras que new fire también está siendo aplicada está haciendo un candado está haciendo la destructora como bien lo llama mi querido lazarito ahí al fondo se miraba un clarísimo foul por parte de capitán furia hacia grandamán el bando de los técnicos con toda su marrullería está ganando la segunda caída de esta lucha la afición que le va al bando de los técnicos aludía a un golpe inválido al famosísimo foul al golpe entre piernas a grandamán y con ellos está llevando la segunda caída del bando de los rudos hay un empate en estos momentos cuando vemos del fondo que está tomando el micrófono capitán furia mientras escuchamos de fondo capitán furia seguimos agradeciendo a los patrocinadores que hacen posible esta transmisión a través de élite deportivo agradecemos a universidad josebas con celos ubicada ya en san cristóbal de las casas a efa la extreme fighter academy del profesor adán castillejos en tuxtla gutiérrez una de las mejores si no la mejor academia de artes marciales mixtas en la capital del estado alecam gracias por pues por su su apoyo por su confianza para esta transmisión a toros al club de básquetbol a sueños olímpicos esperanzas olímpicas dos de las mejores escuelas de taekwondo en la universidad club pegaso merceritos el delfín el club de natación alta velocidad a toy kumat del profesor alfredo mayorga a wushu tayon de san cristóbal y bueno también aprovechamos a mandar saludos a toda la gente que sigue la transmisión a través de facebook en élite deportiva ismael quintero arzate uno de los compañeros de los medios de comunicación aficionado de hueso colorado a la lucha libre mexicana alberto estrada eric pedrero pregunto aquí en tuxta es la lucha libre así es eric hoy está se está viviendo la reinauguración del centro deportivo roma si todavía tienes opción aunque está aborratado date una vuelta porque esta fiesta no te la puedes perder is jersey gonzález gracias por tus por tus saludos aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para que ustedes que nos sintonizan desde sus dispositivos móviles puedan tener la mejor expectativa y la mejor narración por parte de lo que es la lucha libre en Tuxtra Gutiérrez que barbaridad ahí estamos viendo las cámaras como el centro deportivo roma estaba rotado así así luce el centro deportivo roma usted que nos ve en su casa así luce el centro deportivo roma que bárbaro lleno total lleno total triple A vino a ser de las suyas en Tuxtra Gutiérrez y usted usted nos ve en diferentes partes de la república mexicana quiero decirles que en Tuxtra hay afición hacia la lucha libre por supuesto siempre siempre hay que traer este tipo de carteles mi querido Freddy donde vengan luchadores extraordinarios luchadores con capacidades y ahí estamos viendo a New Fire Junior ahí estamos viendo pues la ruleta de la muerte donde los luchadores andan andan poniendo toque de espaldas a diestra y siniestra ya estamos viendo los seis luchadores adentro de ese cualidad pero de seis por seis cuando New Fire Junior empieza a decir el sí se puede sí se puede y ahí está en el toma y daca la fiesta de los raquetazos señoras y señores así se vive vámonos capitán furia patadas voladoras hacia abajo del cuadrilátero y estamos viendo a Tarot mágico y New Fire Junior ya que tienen una rivalidad y por supuesto van a jugarse máscara contra Caviera y el próximo domingo acá en el centro deportivo Roma hay lucha de apuestas hay lucha de apuestas vámonos murcy Junior acaba de hacer un vuelo acaba de hacer un vuelo murcy Junior qué bárbaro qué manera qué manera de este luchador capitán furia vámonos el mortal mortal y ya estamos viendo a New Fire Junior ya estamos viendo a New Fire Junior que está preparando está preparando ese vuelo vamos a ver vamos a ver qué hace New Fire señoras y señores qué manera de volar de New Fire Junior arriesgando la vida y estamos viendo a Tarón Mágico y va Grandamán va Grandamán qué castigo le acaban de hacer a Grandamán este Destroyer Junior que como ya lo mencionaba como ya lo decía es un luchador vámonos lo madrugó Grandamán lo madrugó Grandamán señoras y señores los técnicos los técnicos los técnicos se han ganado la segunda lucha qué bárbaro qué manera de entregarse estos seis gladiadores seis haces de la baraja luchística de todo el sureste de México Grandamán a un golpeado a un fauleado por supuesto madrugó a ese que es Destroyer Junior para mandarlo hacia el centro del cuadriátero y ahí y ahí rendirlo ya no pudo Destroyer Junior pero así pero así reconoce el trabajo de estos gladiadores la afición de Tuxtla Gutiérrez mi querido Freddy así es Lazarito una lucha espectacular la que brindaron los seis gladiadores chiapanecos esta noche en el Deportivo Roma vemos a New Fire le pide que se acerquen sus compañeros de profesión para saludar al respetable y ahí la ovación de la gente que se dio cita esta noche en el Deportivo Roma Murci Junior agradece al Todopoderoso en el cielo por estar por ser parte de la cartelera de reapertura en el Deportivo Roma espectacular la función que nos brindaron los seis gladiadores chiapanecos fueron desde la lucha atrás de lona la lucha de llaveo contra llaveo acrobacias y los vuelos espectaculares con los mortales de espaldas los mortales frontales y las proyecciones desde luego a través de las cuerdas sin duda señoras y señores si usted si usted no pudo ser parte no pudo estar aquí en las gradas en el sillerío del Deportivo Roma le recordamos que nos puede seguir a través de Facebook en Élite Deportivo estamos también en YouTube como Élite Deportivo Instagram Twitter todos los canales transmisión completa para que usted no se pierda ningún detalle de lo que es esta gran apertura del Deportivo Roma ocho años decía el promotor el que se aventuró a hacer esta nueva era de la lucha libre en Tuxtla Gutiérrez más de ocho años sin lucha libre y hoy la gente sin duda lo está disfrutando desde los más grandes hasta los más pequeñitos se van a ir felices a sus casas y con el deseo de regresar en la siguiente función que como ya dijiste va a ser el próximo domingo sin duda alguna mi querido Freddy el Centro Deportivo Roma es la catedral de la lucha libre de Tuxtla Gutiérrez aquí aquí en este escenario ha pisado mil máscaras Don Pedro el Perro Aguayo el Santo Fisman Lismar Tinieblas Blue Demon Blue Demon Señor Blue Demon Junior Huracán Ramírez el psicodélico Octagón Máscara Sagrada y grandes artistas del Pancracio Mexicano se han dado cita en este que es el Centro Deportivo Roma y hoy y hoy la lucha libre está renovada hoy la lucha libre está renovada y hoy nos lo han demostrado esos magníficos luchadores chiapanecos con esa gran presentación que hicieron en esta segunda lucha con esa gran presentación que hicieron estos grandes artistas de la lucha libre a nivel local acá en el Centro Deportivo Roma siguen llegando los artistas de la lucha libre hoy estará sin duda alguna Psycho Clone Místeses Junior La Yedra Villano nos faltó mencionar a los villanos que aquí estuvieron también en el Centro Deportivo Roma estuvieron los brazos y hoy va a estar uno de los hijos de villano hoy estará con nosotros el hijo de villano 3 estará la mamba estará Estrella Divina y por supuesto Toro Rojo y no podría faltar no podría faltar uno de los representantes de la empresa chiapaneca Turipache 2000 así que vamos a enviarle un cordial saludo a este señorón que es Nelo Cuctiño que es el promotor de la lucha libre como no recordar como no recordar a don Raquel Cuctiño Mancilla el promotor y único promotor que ha habido en Chiapas porque nadie nadie habrá como don Raquel Cuctiño Mancilla y eso puedo asegurarlo en paz descanse en gloria este señoras y señores me voy a aprovechar mi tiempo para poder mandar un saludo a nuestros patrocinadores oficiales de la lucha libre por supuesto que es Alexis mi compadre Alexis vamos a mandar un saludo por supuesto a Impulso Gráfico que nos ha apoyado en este proyecto el proyecto de Elite Deportivo TV porque vamos a estar transmitiendo en vivo vamos a enviarle un cordial saludo a mi compadre Armando Aguilar que es el submarino amarillo gracias por su patrocinio y vamos a mandar también de igual manera un saludo a mi compadre Germán el del Pozol Arrecho así que si usted ya les dio las 12 del día ya no tome Caguama ya no tome Caguama váyase por su Pozol Arrecho ¿verdad Bochito? que lo vas a hacer vas a ir a probar tu Pozol Arrecho con Cacahuatito Cacahuatito su manguito verde y su jícama por eso es el Pozol Arrecho vamos a mandar también un cordial saludo a a los de la Palapa Oficial gracias por patrocinar este magno evento Palapa Oficial siempre los mejores eventos señoras y señores ya está el anuncio ya está el anuncio oficial de esto que es lucha libre triple A así la presentación acá en el centro deportivo Roma donde ya en escasos segundos estaremos viendo pues pasear por el pasillo de la maldad al primer luchador nacional el primer luchador de triple A ya vamos a escuchar el anuncio oficial vamos a ver si empezamos podemos distinguir a este magnífico gladiador luchador luchador o luchadora vamos a ver ya hace la presentación del primer luchador de triple A ya estamos viendo arriba del cuadrilátero a este que será el juez de la lucha libre y por supuesto estamos hablando de el chilango señoras y señores así hace su presentación ella es la diva de divas el luchador exótico la mamba así lo recibe la afición de Tuxla Gutiérrez la mamba señoras y señores y donde ya ya está el beso esa es la carta de presentación de mamba y le pide al público y así baila así baila así lo ve usted en televisión hoy hoy se dieron cita aquí en el centro deportivo para poder vivir la lucha libre triple A y poder verlo en vivo y a todo color la mamba así que señoras y señores vamos a escuchar esta presentación para que podamos ver quién es que continúa en esta cartelera de lucha libre triple A que va bárbaro uno de los cuerpos más sexys de triple A señoras y señores estamos viendo a esta extraordinaria luchadora es uno de los cuerpos envidiables ahí podemos notar tanto gimnasio en esta luchadora ella es estrellita divina estrellita divina que bárbaro que mujeres no pueden envidiar ese cuerpo que mujeres no pueden envidiar ese cuerpo mi querido Freddy que bárbaro espectacular la manera en que se presentan estos luchadores exóticos la mamba y estrella divina y como bien dices mi querido Lazarito hasta las mujeres más fitness envidiarían el cuerpo que presentan estos dos gladiadores vamos a escuchar ahora el nombre de sus contrincantes antes ya hiciste un preámbulo de los que estarán en esta función enfrentando a las exóticas a los exóticos y representando a la lucha libre chiapaneca estará Turipache 2000 aquel que también formaba parte que viniera de un linaje muy importante de gladiadores estatales ahí se presenta con su vistoso traje celeste y su capa verde fosforescente Turipache 2000 es el que era frente a la mamba y estrella divina estará acompañado desde luego por uno de los gladiadores más espectaculares de esta esta función de lo que estará presentando como lo es el toro rojo el embestido el astado chiapaneco que se presenta con esa gran cordamenta y su vistoso y también radiante traje rojo esa es la dupla chiapaneca que estará enfrentando a los exóticos de la capital del país toro rojo se presenta ante la afición Turipache 2000 pide los aplausos y está todo listo todo listo para lo que está denominado el evento especial de esta noche aquí en la reapertura del deportivo Roma el evento especial de esta noche les seguiremos recordando de un lado están los de la caravana estelar la mamba y estrella divina ante los chiapanecos Turipache 2000 y toro rojo se empiezan a calentar los ánimos cada una de las pasiones por parte de los cientos de aficionados que están esta noche en las graderías es el evento especial después viene la semifinal de lujo entre Lady Shen y Hijo del Vikingo ante la Hiedra y Villano Tercero para dar paso después a la lucha estelar que será protagonizada por los elementos de la caravana tres veces estelar triple A Psycho Clone Mysticis Junior enfrentando a Chessman a David the Clone mientras nosotros nos centramos en las acciones que se están o se estarán realizando en estos momentos en el encordado de aquí del Deportivo Roma cuando vemos a la bamba negra decirle a la afición o a la chica del cartel como se debe como se debe de modelar con el anuncio del primer round sin duda calidad sin duda pues le está poniendo parte de lo suyo la mamba mi querido Lazarito que barbaridad mamba vino a dar hasta hasta esa muestra de glamour como caminar en un escenario ya ve que mamba es uno de los luchadores más exóticos de triple A te lo digo honestamente y Estrellita es uno de los cuerpos envidiables por parte de las mujeres que bárbaro ya quisiera yo estrellarme en ese cuerpo mi querido Lazarito que barbaridad no te vas a estrellar en la parte de enfrente nada más que bárbaro porque vas a vas a resultar con sorpresa ese regalo tiene sorpresa y estamos viendo como la afición de Tuxtla Gutiérrez ya está apoyando a este que es Estrellita un luchador muy alto por cierto muy alto bastante alto ya está alcanzando los dos metros este luchador de triple A Estrellita y va a enfrentarse ni más ni menos que a Toro Toro Rojo dos luchadores de triple A y no olvidemos que en ese cuadrilátero hay un luchador local hay un luchador local hay un luchador de Chiapas y por supuesto que estoy hablando de este que es Turipache Turipache 2000 el que claro por supuesto y hoy y hoy está cambiando está cambiando su traje siempre luce un traje color verde y hoy y hoy está con un traje color celeste este que es Turipache Turipache 2000 señoras y señores así estamos arrancando pues esto que es la lucha triple A y sabemos perfectamente bien que en Tuxtla Gutiérrez la afición te celebra te celebra todo lo que hagas y en ese cuadrilátero de 6x6 es una afición muy noble la afición de Tuxtla conocedora de la lucha libre por supuesto así que así así es como están ovacionando a este luchador que hace llamarse Estrellita Estrellita Divina y vamos a ver ahí está la afición la afición del lado sur dicen que esos cachos esos cachos del toro rojo son los cachos que le puso la señora que bárbaro señoras y señores así así estamos viviendo la emoción la emoción de la lucha libre y ahora sí a besar al referee a besar al referee que dice el público que bárbaro así se escucha el audio local mi querido Freddy donde estamos viendo en un solo grito del beso beso de unos tres mil aficionados que se dieron cita en este que es el centro deportivo Roma que hoy 7 de septiembre pasa a la historia porque es la reapertura de este recinto sagrado donde se dieron cita los grandes artistas del pancracio mexicano salta pues Turipache 2000 para enfrentar al luchador de triple A como es Mamba el luchador exótico y la afición de Tuxtla Gutiérrez apoya a este luchador chiapaneco así así estamos viendo todo a una sola voz gritar Turipache 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 es lo que grita la gente en las gradas y bueno pues no puede faltar también la Mamba está dividido es una afición muy dividida Mamba y Turipache 2000 vamos a ver mi querido Freddy de que de que cuero salen más correas en esto que es la tercera lucha la tercera lucha lucha triple A en el centro deportivo Roma el evento especial de esta noche que tiene la promotora que se está ya trayendo nuevamente la lucha tres veces estelar ahora sí por ahí antes de la presentación de los gladiadores se dejó escuchar esas notas musicales tan afamadas y tan esperadas por parte de la afición como es la música oficial de la triple A mientras vemos en el encordado a Turipache que quiso hacer una llave pero el exótico le dice a mí esas me gustan a mí esas no me dan miedo hazme más de esos movimientos que ahí no me vas a hacer nada es parte de las artimañas es parte del show que presentan estos gladiadores exóticos y también es parte de la artimaña que buscan utilizar para pues desatender el accionar de sus rivales otro movimiento exótico completamente por parte de la mamba ante Turipache que simplemente se queda pues estupefacto como dice parte de la afición de aquí del Deportivo Roma intentando pues buscar luchar hacer una lucha más fluida ahora sí se viene ahora es el turno de Turipache pero parece que hasta escalofríos le dio a Turipache 2000 luego de esa gran manoseada como decimos y vemos y vemos que la mamba le dice mira siente vuéllele a lo que ahora sí que es la esencia del Turipache siéntela a ver qué pasa ahora vamos un poco más acciones de lucha ahora empiezan la lucha a ras de lona están museando están haciendo una llave a la rodilla de Turipache están haciendo castigo por parte por ahí interviene Toro Rojo con una con una patada a la humanidad de la mamba mientras se jalonea del cabello a Estrellita ya en una de las esquinas tratándole de hacer de hacer ver que él es el amo del encordado vemos en las acciones por parte de Turipache y Mamba presenta castigo mientras que en la otra esquina pues simplemente Estrellita parece que no sufre mi querido Lazarito al contrario parece que disfruta lo que el toro le está haciendo en estos momentos es puro gozar es puro gozar de Mamba y Estrellita por supuesto ya que están acostumbradas a ese tipo a ese tipo de lucha mi querido Freddy yo creo yo creo que tú quisieras estar en ese uniforme de Turipache 2000 para que pudieras llevar esos agasajos de esos dos luchadores exóticos triple A por supuesto estoy hablando de Estrellita Divina y estoy hablando de Mamba cuando el público ya le empieza a exigir más a estos luchadores rudos ya le empieza a exigir más a este luchador local como es Turipache 2000 para que se dé con todo con Mamba el exótico de triple A ya estamos viendo esto que es la lucha de la artimaña entre estos dos luchadores rudos pero que bárbaro Mamba no se sabe dejar con cuidado no le vaya a dar cáncer de Mamba este que es luchador Mamba ya que ha recibido dos extraordinarios cachetazos en los senos y ya vemos que le cuentan las tres palvadas de rigor a Mamba y está está fuera de ese de esto que es la primera caída de la tercera lucha triple A vamos a ver el castigo el castigo que le van a hacer a este luchador exótico como es estrellita señoras y señores ahí estamos viendo que bárbaro que bárbaro que palanca hacia los brazos le están acomodando estos dos gladiadores porque aunque no se conocían aunque no se conocían mi querido Freddy se están acoplando muy bien entre Toro Rojo y Turipache 2000 podrían hacer una mancuerna extraordinaria donde estaríamos hablando de jugar un campeonato de parejas a nivel nacional estos dos gladiadores Toro Rojo y Turipache 2000 si como bien mencionaron ellos en la presentación oficial de la cartelera hace un par de días que se llevó a cabo aquí mismo en el Deportivo Roma en el caso de Turipache decía vamos a buscar que con la reapertura del Deportivo Roma pues tengamos mayores oportunidades de seguir presentando nuestra lucha de seguir teniendo más cartel los luchadores chiapanecos y bueno en el caso de Toro Rojo está comprobada la trayectoria que tiene pero si si se llegan a dar las oportunidades quiero pensar y estoy seguro que me secundarás Lazarito no deberán dejar pasar esa oportunidad de luchar por un campeonato de parejas antes de continuar con la narración de los hechos que transcurren en el cuadrilátero le mandamos un saludo a Eric Pedrero que nos sintoniza a través de Facebook Miguel Arriaga Toño Rodríguez Solís pregunta seguirán trayendo más luchadores de la AAA en todas las funciones pues mira Eric te podemos decir que esa es la intención por parte de la promotora que está a cargo de estas funciones seguir trayendo a grandes luchadores hoy se hizo así porque insistimos es la reapertura después de ocho o nueve años de no tener lucha libre en este recinto en la catedral de la lucha libre hay posibilidades de que sigan trayendo de ahí en fuera cada domingo o los domingos de cada quince días estarían pues presentándose gladiadores chiapanecos a modo de que tengan mayor promoción mayor difusión y ellos se den a conocer y en un futuro sean ellos los que engalanen las carteleras principales ante los gladiadores de la AAA del Consejo Mundial u otras otras organizaciones por supuesto mi querido Freddy vamos a enviarle pues el cordial salido un saludo perdón a este señorón que me ha apoyado muchísimo en diferentes proyectos que hemos caminado en el estado de Chiapas Miguel Arriaga por supuesto ya me decía Miguel Arriaga oye por qué no por qué no hacer un programa y mira nada más que bárbaro señoras y señores así así de esta manera están reaccionando los luchadores exóticos mi querido Freddy de esta manera están reaccionando los luchadores exóticos y le cuentan las tres palmadas de rigor tres palmadas de rigor mi querido Freddy y los rudos están fuera de combate te mencionaba Freddy que me decía mi compadre Miguel Arriaga cuando cuando va a haber un proyecto donde puedan proyectar ustedes la lucha libre local y puedan ustedes visitar diferentes arenas de la República Mexicana y hoy quiero decirle a mi querido amigo Miguel Arriaga que por supuesto ya empezamos hoy empezamos y vamos a salir a diferentes arenas de la República Mexicana y hacer entrevistas vamos a hacer entrevistas en las casas de los luchadores vamos a llegar a visitarlos para poder charlar con ellos cómo es cómo es un día de su vida del hogar de cada luchador para que usted aficionado usted que nos ve pueda usted darse cuenta cómo vive un luchador cómo vive un artista del pancracio mexicano la lucha libre profesional saludos pues mi querido Miguel Arriaga y bueno seguimos aquí en esto que es el centro deportivo Roma la reapertura hoy 7 de septiembre queda en la memoria de los aficionados que hoy hoy se dieron cita en este escenario ya estamos viendo Estrellita hacer de las suyas con este luchador que hace llamarse Turipache 2000 qué manera qué manera de acribillar esa bota en el rostro de Turipache 2000 mientras que Mamba está agarrando de sus intimidades a Toro Rojo qué bárbaro Mamba me dijo que ahí lo iba a hacer Mamba me dijo que lo iba a hacer es un amigo mío es un extraordinario amigo amigo nada más que te quede claro Freddy que te quede claro Freddy hay algo más que amistad con la Mamba hay algo más que amistad con la Mamba mi querido Lazarito no 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 es novia de un amigo mío un boxeador es novia de un amigo mío un boxeador de acá de Tuxta Gutiérrez sí es Pablo 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 Benjamín Rodríguez es el novio de Mamba entonces él también nos estará nos estará viendo entonces es mi amigo Mamba y me dijo ¿sabes qué? yo sí lo voy a agarrar de los tanates a este que es el Toro Rojo y sí lo hizo sí lo hizo y la afición de Tuxta Gutiérrez de grita que es perra 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 esa que es Estrellita Estrellita Divina que va a enfrentarse ni más ni menos es que a Toro Rojo no sé por qué los cachos de Toro no quiero meterme en problemas con mi compadre pero no sé por qué los cachos tan grandes de ese que es el Toro Rojo y bueno ahí estamos viendo en el toma y Daca y Toro Rojo le dicen Nanay Nanay Estrellitas que tú sí calzas grande qué bárbaro mi querido Freddy ¿qué harías con Estrellita? me reservo mi comentario seguimos viendo mejor el tema de la lucha libre cuando precisamente vemos a Estrellita dar un baile sensual y Torito le da su nalgada pero más lo mueve por ahí Estrellita dice quiero otro poco a poco lo va arrodillando y dice quiero otro Torito otro Torito le viene la mordida le está quitando el encanto al Toro Estrellita parece que se va a quedar sin uno de sus encantos empieza en lucha lucha espectacular de Greñas Estrellita por ahí le está jaloneando los cuernos a Toro Rojo viene buscando un lance viene la patada hacia atrás una patada en reverso al estómago cuando Toro está siendo embestido ahora por Estrellita hay confusión por parte del bando de los rudos el Turipache el Turipache golpea con unas patadas voladoras al Toro Rojo ahora se quedan en el encordado Turipache 2000 y Estrellita hacen para ahí un juego acrobático juego de manos ya nos dicen por ahí pero parece que va a haber proyección Estrella se sube la cuerda proyecta con las patadas voladoras las medias tijeras ahora si parece que van a amenazar con vuelo no hasta ahorita no elegante elegante Estrellita así presenta su lucha una lucha como bien decías hace unos instantes Lacerito es una lucha pulcra una lucha sensacional una lucha de calidad estética sobre todo y en donde los gladiadores exóticos son los que mejor pueden pueden dar estos síntomas de lucha libre Gerardo Morales saludos a Lázaro Ramón Najarro Sánchez saludos a Lazarito buenas noches de antemano felicidades por la repertura del Deportivo Roma así es Ramón aquí se seguirá trayendo a lo mejor de la lucha libre no solo en el país sino también en el estado buscando la difusión buscando la promoción de los gladiadores y como bien mencionas mi querido Lazarito no tenía idea de ese proyecto pero sin duda será llamativo y bastante espectacular para la gente que ama el arte del pancracio porque ser luchador no es nada fácil no es nada sencillo sacrifican además de tiempo y el físico muchas otras cosas como lo es estar con la familia el día a día pero aquí sobre el ring sobre el encordado el 6x6 se juegan la vida y el sustento de sus seres amados regresamos nuevamente al tema de la lucha libre vemos en estos momentos la proyección por parte de la mamba un juego va haciendo ay dios santo ay dios santo tápale los ojos a los niños que no lo vean los niños porque esto esto ya es horario triple A es horario para mayores no es posible le dio mamba le dio una auténtica carneada turipache 2000 le revisó hasta las muelas le volvió a sacar la muela del juicio lo lleva en estos momentos con espaldas planas se quedó el referee con el conteo de dos va nuevamente tres seguidas con espaldas planas ahora si el conteo de tres no se quedó solamente en dos se zafaron bien turipache y el toro rojo así quedaron se quedaron en las dos opciones parece que va a venir una opción ahí llevan los exóticos son los que se estrellan los rudos son los que caen en estos momentos el encordado están desplanadas y la estrellita la estrellita dice pues yo también me tiro yo también me caigo el referee se queda en conteo de dos no hay opción hasta el momento no hay ganadores en esta lucha los técnicos vaya lo están ganando hasta el momento espectacular patada con ruleta invertida espectacular movimiento de estrellita dice ahora si va a haber el vuelo por parte de estrella se proyecta con mortal de espaldas cae con toda la humanidad sobre toro rojo Turipache en estos momentos está contra la mamba está dándole vuelo al puño pero no se lo zafa cachetadón al rostro por parte de mamba y dice quiere otro quiere otro va a llevar otro no va al beso el referee por parte de mamba y Turipache parece que va a aprovechar la opción patada parece que es una patada ilegal por parte de mamba el referee no se da cuenta el referee está en otra opción la mamba le dice que haces tarado ponte abusado aquí estoy yo mientras aprovecha Turipache lo pone espaldas planas el conteo de tres Turipache deja fuera de combate a los exóticos poniendo espaldas planas a la mamba y con ello la lucha en estos momentos se pone a uno por bando que barbaridad que manera de demostrar el colmillo largo y retorcido de Turipache 2000 así de esta manera pero estamos viendo que villano villano junior villano tercero chelman y por supuesto que barbaridad este payaso maligno salen y están están acribillando a este que es el toro rojo y a Turipache 2000 de esta manera entran estos desalmados gladiadores y ya la afición le empieza a gritar chelman 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 que sin duda alguna fue una de las figuronas de triple A y hoy y hoy viene en la lucha semifinal chelman y mira nada más mamba le está reclamando a este que es el chilango que por qué por qué le robó ese espectacular beso este que es el luchador la mamba mi querido Freddy que bárbaro así que usted que nos está viendo a través de la página élite deportivo por supuesto le mandamos un cordial saludo y tenemos muchos y dice Ramón Navarro saludos a Freddy Lazarito saludos Ramoncito Eric Pedrero saludos hermanos la lucha libre es acá en Tuxtla estamos mandando a Lupita Escalante Morales un saludo y estamos viendo que sale New Fire Junior sale Murci Junior sale Capitán Furia sale Tarot sale Grandamán sale Destroyer Junior y dicen aquí aquí no van a venir a hacer de las suyas porque aquí hay calidad aquí hay calidad Chiapas 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 grita la afición que se dio cita en el Centro Deportivo Roman qué barbaridad puede ser que se haga una lucha de triple A contra Chiapas mi querido Freddy así pinta vamos a ver qué es lo que dice vamos así eso qué barbaridad señoras señoras y señores nos puso nos puso la piel chinita porque vinieron a defender todos los chiapanecos vinieron a defender como que si fuera su propia sangre un hermano un hermano se le defiende de esa manera porque no es posible que Chetman el villano la mamba y estrellita hayan arrematado contra este que es Turipache 2000 pero así así se vive la el apoyo de la afición de Tuxtla Gutiérrez así toda la gente dice Chiapas 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 y estamos viendo que Copete Salazar Copete Salazar vino a poner el orden pero no te olvides que Copete Salazar es uno de los luchadores que viene con triple A es un luchador que viene con triple A y por supuesto ya están los referes también del otro lado mi querido Freddy así es en estos momentos está la mamba la mamba está mandando un mensaje temerario a los luchadores y a la afición chiapaneca aquellos gladiadores que hace unos instantes se presentaron y no les gustó la manera no les gustó la manera en que el referee le dio la victoria al bando al bando de los nudos por parte de los chiapanecos vemos a New Fire que se encara con The Clone con Villano tercero está el Copete Salazar y ahora sí se armó la rebamba ambas señores New Fire y Murcia atacan a Villano tercero Dave The Clone está sacando a dos y me lo saque como quiera en el tema de los referees el Apache Aguilar y el Chilango le están dando con todo al Copete es una revolución total esta noche el Roma Chesman apabulló ahí el Turipache se surtió ahora Capitán Furia Villano le está dando con todo a Murcia Junior Dave The Clone está atacando a Destroyer señoras y señores es la locura total es la locura psicosis total en el Deportivo Roma parece que se calman en unos instantes los ánimos parece que va a empezar un poco de entrar la cordura mientras seguimos escuchando con el sonido de fondo a la Mamba Mamba está solicitando en estos momentos la revancha ante Toro y Turipache Mamba está solicitando la revancha ante Turipache y Toro pues desde su punto de vista no le gustó la manera que les arrebataron esa caída Turipache toma en estos momentos los micrófonos vamos a hacer silencio para escuchar bien amigos de Élite Deportivo Turipache pidió respeto Lazarito Turipache pidió respeto al escenario que en estos momentos pues de alguna u otra manera les estará dando de comer a estos gladiadores que vienen de las tres veces estelar y que pues hay que decirlo con todas sus letras están acostumbrados a hacer lo que quiera en los escenarios que se presentan como tú lo mencionas mi querido Freddy triple A y estos gladiadores están acostumbrados a hacer lo que quieran en otros escenarios pero aquí en Tuxta Gutiérrez te puedo decir así ya se chingaron porque aquí en Tuxta Gutiérrez si hay luchadores capacitados como para enfrentar a triple A y yo y yo te apuesto que la moneda no está en el aire si se llegara a dar ese encuentro la afición de Tuxta Gutiérrez va a venir a apoyar a los chapanecos y te lo aseguro que los chapanecos van a salir con los brazos en todo lo alto oye pero lo que me sorprende es que Toro Rojo Toro Rojo que es un luchador ha quedado en este en este bando en el bando de los chapanecos en el bando de los chapanecos ha quedado este luchador como es Toro Rojo así que la moneda ya está en el aire señoras y señores el reto Chiapas contra triple A yo recuerdo un encuentro que tuve Chiapas Chiapas contra triple A que fue en una arenita de acá de Tuxta Gutiérrez que está en la primera norte entre tercera y cuarta poniente yo enfrenté ahí a Rey Escorpión en su momento Rey de Reyes de triple A yo me medí con Rey Escorpión y todavía tenemos pendientes la revancha mi querido Freddy la afición la afición ya está ya está de pie la afición ya está esperando el platillo fuerte de de esta de esta lucha ya viene ya viene sin duda alguna la lucha semifinal y estelar semi estelar ya estamos a punto de escuchar este el sonido el sonido local señoras y señores voy a enviarle también un mensaje a todas aquellas instituciones de Tuxtla Gutiérrez si pueden ellos apoyar al deporte de la lucha libre de Chiapas y por supuesto también que apoyen la página para que nosotros podamos transmitir en vivo y podamos salir a diferentes partes de la República Mexicana a a a a a llevarle la afición a llevarle a a a a a la gente a la afición de Tuxtla Gutiérrez mensajes que manden luchadores nacionales e internacionales vamos a hacer así y quiero pedirle pues a a las instituciones que nos volteen a ver mi querido Freddy que nos volteen a ver porque es tiempo que ya volteen a ver es tiempo que apoyen al deporte al deporte local porque muchos se llenan se llenan la boca de que vamos a apoyar al deporte local y nada más se quedan vamos a apoyar y no hacen nada por realzar el deporte de 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 cualquier tipo de deporte de nuestro estado que nos representan digan la chaviza no la no la drogadicción y si al deporte el deporte puede retirar a muchos jóvenes de malos pasos de la drogadicción yo salí precisamente de un centro de rehabilitación y me sacó precisamente la lucha libre y voy a enviarle un cordial saludo a mi amigo Caleb López Caleb López que ha estado apoyando diferentes proyectos de 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 los chavos de los chavos en drogadicción un saludo para mi hermano para mi amigo para mi brother Caleb López y todo su equipo de trabajo al negrito al trivilín al gato a todo todo un equipo de trabajo gracias por apoyar el deporte de de la lucha libre local ya toda la gente está de pie en el centro deportivo Roma mi querido Freddy para esperar para esperar el platillo fuerte de esta noche así es lazarito ya está todo listo para dar continuación a la cartelera de esta noche de reapertura en el deportivo Roma se tuvo unos instantes de receso unos instantes de oxigenación a la gente que está presente aquí en el deportivo Roma para que posteriormente se presenten los gladiadores los gladiadores que darán continuación a la cartelera de esta noche vamos a agradecer pues a nuestros patrocinadores a la universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas a la Extreme Fighter Academy del profesor Adán Castillejos de aquí de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a Lecam a Toros Club de Básquetbol a las escuelas de Taekwondo Sueños Olímpicos y Esperanzas Olímpicas al Club Pegaso Merceritos también Escuela de Básquetbol al Club Deportivo El Delfín la mejor escuela de natación que hay en la entidad Chiapaneca Alta Velocidad Club de Triatlón y Duatlón allá en San Cristóbal de las Casas Toy Kumats dirigida por el profesor Alfredo Mayorga también Escuela de Taekwondo a Wushu Taeyong de San Cristóbal y también hay en Tuxtla Gutiérrez todas ellas bajo la tutela del profesor Abraham Hernández gracias por su confianza gracias por permitirnos llegar hasta sus dispositivos móviles esta noche en donde insistimos desde inicios de transmisión es una noche especial es una noche que quedará en el recuerdo de toda la gente pues es la reapertura del Deportivo Roma mientras vemos en el encordado a los próximos gladiadores a los que estarán dando pues continuación a la cartelera de esta noche que se presenta en el Deportivo Roma ¡Pesadera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde luego a través de Facebook en Élite Deportivo Ahí esos son los enlaces por los cuales usted podrá continuar y dar seguimiento puntual a la transmisión A la transmisión que llevamos desde el Deportivo Roma en el corazón de Tuxtla Gutiérrez La Catedral de la Lucha Libre Chiapaneca Escuchamos al anuncio oficial de lo que será la semifinal de lujo Estamos a unos minutos de ver la lucha estelar Antes se estarán presentando en el espacio del 6x6 Lady Shani e hijo del vikingo También por ahí estará La Hiedra y el hijo del villano tercero Quienes hace unos instantes brillaron o estuvieron haciendo la rebambaramba con los luchadores chiapanecos Ahí se presenta el hijo del villano tercero con una vestimenta bastante llamativa Color rosa mexicano en alusión a las fiestas patrias que se viven en nuestro país Y desde luego luciendo el cinturón que lo acredita como el monarca absoluto de su edición Y ese pedazo de tela o de cuero que muchas personas desprecian Pero que ellos son los que se matan y los que se desviven por demostrar que son los campeones Vemos en el fondo entrar a La Hiedra que será compañera de hijo del villano tercero Vistiendo de manera muy sexy con ese short en verde fusia Ese top verde fusia con vivos en negro La máscara también muy llamativa de La Hiedra Una lucha mi querido Lazarito La primera lucha de esta noche que será mixta Estará un luchador y válgase la expresión un luchador mujer Por supuesto mi querido Freddy son luchas mixtas Donde déjame decirte que son luchadoras capacitadas para poder enfrentar al hombre que sea él O sea si fuera su marido que recetaría una zapatería a mi querido Freddy Esta que es La Hiedra Y mira nada más Otra de las mujeres Otra de las mujeres que es muy querida por la afición Es sin duda alguna Lady Shani Es queridísima por la afición Una luchadora técnica Una luchadora que ha demostrado ser aguerrida arriba del encorrado Y La Hiedra es una luchadora extraordinaria Es ruda del corazón Entonces estamos viendo pues A esta A esta lucha Sangre Samuria Sangre Samuria Es un luchador muy ágil Es bajito de estatura Pero es extraordinariamente ágil Y estamos viendo a Lady Shani En la presentación Y por supuesto Ya estamos escuchando La presentación De este que es el villano tercero junior Extraordinario Campeón Campeón Y presentan A su pareja Que es La Hiedra Y por supuesto Como refe oficial Ya de acá en adelante Va a ser sin duda alguna El Copete Salazar Copete Salazar Fue un extraordinario luchador Un extraordinario Artista del pancracio mexicano Pero bueno Ahí estamos viendo pues A estos cinco personajes Nacionales Directamente De triple A Para Tuxtla Gutiérrez Chiapas Y ahí estamos viendo Como ovaciona El público de Tuxtla Gutiérrez A Zamuria Que va a enfrentar A Villanito Villanito Así le decimos nosotros De cariño Así le decimos de cariño Nosotros Villanito Es un extraordinario muchacho Ejemplar Ser humano Villanito Sin duda alguna Su señor padre Pisó Muchísimas veces Esta Esta arena Del centro deportivo Roma Y bueno Ahí estamos viendo Que Villanito se baja Del encordado Y diciendo No, 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 no No es de mi talla Vámonos Que entre mi compañera En la hiedra Porque Este señor No Quiero estar Con él En el centro Del encordado Y La afición De Tuxtla Gutiérrez Reclama Que ya se metan Cuando estamos viendo El mortal Hacia atrás De este Que es Zamurio Mi querido Freddy Así es Lazarito Sangre Chamula Como ya Se hizo De dominar El gladiador Y que ya se ganó Pues el corazón Y desde luego A la afición Chiapaneca Está tratando De decirle A Villano Tercero Al hijo del Villano Tercero No seas fanfarrón Amigo Ven a luchar Ven a presentarme Tus cartas Lo que tienes Y dime Por qué eres merecedor De ese cinturón Que tanto presenta Y tanto presumes Ahí se escucha Al fondo El grito De la afición Con Chiapas Chiapas En alusión Al peleador Al gladiador Chiapaneco Mientras empezamos A ver el juego De llaveo Contra llaveo Cuando hacen Hacen una proyección De espaldas planas Y ponen ahí A Villano Tercero Mientras busca Con castigo Una llave De piernas Hacia el cuello Está buscando Asfixiar De cierta manera A Sangre Chamula Este rompe Muy bien El castigo Un juego Bastante veloz Una artimaña Bastante veloz Que tiene Sangre Chamula Para zafarse De ese castigo De Villano Tercero Quien le dice Calmadito Mi amigo Calmadito Mi hijito Llévate la calmada Porque si me muestras Estadas tus armas En un 2x3 Te voy a dar Crank Le dice El hijo de Villano Tercero Por ahí empezaba Empezaba a hacerle un movimiento Se zafan los dos Hay una Pues un castigo leve Para Sangre Chamula Que es proyectado Desde las cuerdas Hacia parte central Del ring Nuevamente va Parece que haría ser Ahora lo va a azotar Parece que va a haber Un azote Por parte Hijo de Villano Tercero Sangre Chamula Buscaba Y viene el azote En las espaldas Planas Hacia Sangre Chamula Empieza Le dice Cuéntale 1 2 Hasta ahí llegó El Copete Salazar Nada más Mientras se sigue En la lucha Cuerpo a cuerpo Por parte de estos dos Gladiadores Cuando va buscando Hacer castigo Al antebrazo Le hace nuevamente Una proyección Y ahora si lo pone Con espaldas planas Pero se va Nuevamente A los dos Tiempos Por parte del referee De manera oficial Ahí está La exhibición Por parte de estos dos Gladiadores Dándole un poquito más De agilidad A su lucha Cuando termina Con un intento De grulla El Villano Tercero Y así se presenta Así están abriendo Su presentación Tanto el hijo De Villano Tercero Como Sangre Chamula Y ahora vienen Las damas Viene Lady Shani Y la Yedra Para pues De alguna u otra manera Pues hacer vibrar A toda la afición Masculina Por supuesto Mi querido Freddy Esta Esta Este duelo Si está Extraordinario Entre dos damas De triple A Yedra Y por supuesto Lady Shani Se han enfrentado Se han enfrentado Miles de veces Ya en diferentes escenarios De la República Mexicana Estas dos Gladiadoras Y mira nada más Que bonito Que bonito Es lo bonito Cuando la afición Así se los demanda Mira nada más Que preciosidad Y estamos viendo Al villano Que hace el villano Como es De cochino Y mira Arrebate contra El luchador Chiapaneco Arrebate contra El luchador Chiapaneco Este que es Deja saludar Deja saludar A New Fire Junior Que barbaridad Deja saludar A este extraordinario Gladiador Que sin duda Al gola Nos dio los vestidores Y hoy viene a ver A este Señorón Se me va la voz Se me va la voz Porque admiro mucho A este personaje Hijo Buenas noches Qué barbaridad New Fire Junior New Fire Junior Diste una muestra De sabiduría En ese encordado De 6x6 Muchísimas gracias A toda la gente Yo creo que aquí En Chiapas También hay muchísimo talento Y como no Mira Si ahí está Sangre Chamula Uno de los mejores Luchadores también Luchaba con otro nombre Y le dieron la oportunidad De trabajar con ese nombre Yo creo que hasta ahorita Lo está haciendo De la mejor manera New Fire Junior Un reto Un reto Que queda Entre Chiapas Contra Triple A Se dieron con todo O sea Triple A Se portó un poco Abusivón Con los luchadores locales O más bien Con Turipache 2000 ¿Qué nos puedes decir Al respecto? Sí yo creo que Tiene muchísimo Muchísimo tiempo atrás Ya tiene Esa rencilla De Chiapas Contra Triple A Yo creo que Ojalá Y esa promotora Lo lleve a hacer a cabo Esta lucha Y yo creo que Hay muchísimo talento Can Chiapas Para demostrarle a ellos Que le vamos a poner Una madrina De esas buenas Yo decía Hace rato Que la moneda Estaba en el aire Pero yo Estaba con los chapanecos Yo estaba con los chapanecos Por supuesto Vámonos pues Ya Ya vamos Con la segunda caída Segunda caída Acaba de ganar Villano Villano y Hedra Por supuesto Esto que es la segunda caída Aquí en el Centro Deportivo Roma Señores aficionados Usted que nos ve en su casa Y usted que está Apreciando Este por supuesto Esta página Como es Élite Deportivo TV Ya nos verá usted Más constantes No nada más En la lucha libre Sino en el fútbol En el básquetbol En el karate Taigwondo En todos los deportes En el béisbol Por supuesto Villano Villano está Arremetiendo Contra este Contra este luchador De nombre Sangre Chamula Que es un luchador Chapaneco Mi querido Freddy Mira nada más Esto Que está sucediendo Allá abajo Del encordado Así es Desde mi querido Lazarito Me siento Me siento Muy privilegiado De tener A dos grandes Personajes De la lucha libre Aquí a mi lado Es un verdadero Dornio Fire Recibe en estos momentos Pues el reconocimiento Respetable En la lona Vemos Villano haciendo De las suyas La lucha Que presentan Estos gladiadores A nivel nacional Le estrelló La silla Metálica Sangre Chamula Toda la frente Todo Pues la mala leche La mala actitud Por parte de Villano Agarra De los pelos A Lady Shani Para que puedan Pues llevarse Esta lucha De manera rápida Ahí saca De manera Con patadas Voladoras Proyectando A Sangre Chamula Hacia la zona VIP De aquí Del Deportivo Roma Parece que lo va A castigar Nuevamente Con el cartelón Pero dice No está muy blando Mejor le doy Un manotazo Y allá Se están haciendo Pues A diestra Y siniestra Sangre Chamula En estos momentos Está sufriendo Le dice la gente Háganse un lado Que ahí voy Háganse un lado Que yo no perdono Parece que Villano Tercero va a estar Dándole más castigo Se va a ir a estrellarlo Contra otra de las partes De la silla No Lo estrella Contra la puerta El enrejado Que da el acceso A otra de las zonas Del Deportivo Roma Y ahí dice Aquí mando yo Dice Villano Tercero Que hace Pues apenas Unos instantes Terminó bastante Bastante acelerado Luego de ese pequeño Reto Ese pequeño Pues en contronazo Que tuvieron Con los luchadores Chiapanecos Sigue Villano Tercero Haciendo de las suyas Ahora proyecta Hiedra Pero se sale Y es Villano Tercero Quien golpea A su compañera Las patadas Voladoras Fallaron Fueron a la humanidad De su compañera Ahora es sangre Chamula Que le hace Julio Está poniendo Está dando castigo Ejemplar Al villano Sangre Chamula Va nuevamente Con esa previsión Tijeras voladoras Lo proyecta Y hace un mortal Hace una acrobacia especial No lo va a dejar Va a volar Ahí se proyecta Bien Un reylete Volador Por parte De sangre Chamula Lo proyecta Está haciendo La racerana Dos Tres Quedan Fuera Quedan Fuera Los rudos Quedan Fuera Los maleleches Lady Shani Sangre Chamula Están mostrando Su calidad Sobre Esta noche En el deportivo En el deportivo Y como bien Dice Newfire Junior Son los ganadores Absolutos De la lucha Sangre Chamula No se intimidó En ningún momento Pese al gran Y pues Tormentoso castigo Que recibió Por parte Del villanito Y sacó La casta Por parte De los gladiadores Chiapanecos Y le dijo No mijo Aquí me respetas Aquí vienes A Tuxela Gutiérrez Y no vas a ser De las suyas Lady Shani Está Pues levantando A la gente Para que se le dé Más castigo A villano Va el manotazo Que impacta Todo el pecho De villano Lo va a proyectar Contra el poste Allá la frente Con todo Con toda La humanidad De villano Tercero Este también pide Que se haga en un lado Lo proyecta Contra las sillas 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 Pide la gente En el Roma Sillas Sillas Pide la gente En el Roma Así es efectivamente Como tú lo dices Toda la gente Se para de sus asientos Y pide sillas 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 A Sangre Chamula Así que vamos a ver Qué pasa Esto abajo Está en la lucha Abajo El refiere dice Que se suben A los encordados Y ahí va Sangre Chamula Señores Y avisa El Copete Estrazar Que empieza La tercera caída De esta noche De la semifinal De esta noche Señoras y señores Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo la gente Cómo la afición De Tuxtla Gutiérrez Le decía A Sangre Chamula Que le regresara El sillazo A Villano Tercero Junior Que se lo devolviera A ese sillazo Con el que lo humilló Arriba del encordado Cuando empezó La lucha libre Pero ya está Frente a frente Villano Villano Tercero Junior Y Sangre Chamula Sangre Chamula Sin duda alguna Yo lo reconozco Es un luchador Acá de Chiapas Pero hoy Hoy no está brillando Mucho Mi querido Freddy No está brillando Mucho Este que es Sangre Chamula Y ahí está El abucheo El abucheo De toda la afición De Tuxtla Gutiérrez Hacia Villano Villano Tercero Junior Que manera Y así está Vámonos Chamula 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 Corea El nombre de Chamula A una sola voz Todas las personas Que se dieron cita En este centro deportivo Roma Que manera De ver esta lucha Semifinal En todas las luchas En toda la lucha Hasta la lucha Semifinal Hubo por supuesto Luchadores Chiapanecos En todas las luchas Hubo Hubieron Luchadores Chiapanecos Que Bárbaro Hacerse presente Del talento De Chiapas En triple A Mi querido Freddy Siguen las acciones En estos momentos Sobre el encordado Y está la rivalidad Creciendo por parte De Villano Tercero Y Sangre Chamula Este utiliza las cuerdas Y va con juego de tijeras Lo proyecta Hacia la parte de la lona Bien Sangre Chamula Demostrando la casta De los luchadores Chiapanecos Va a amenazar Con que Parece que va a volar No Se quedan ahí Hace nuevamente Con la Se quedan enredados Entre vasos Y lo proyecta Fuera de la lona Ahora si viene el vuelo Por parte de Sangre Chamula No Dice no Mi villanito Quédate con ese susto Quédate con ese Miedito De que voy a ir Con toda mi humanidad Enfrente Encima tuyo Vamos ahora Con el El duelo Entre Yedra Y Lady Shani Dos gladiadoras Como bien dice Lazarito De amplio recorrido A nivel nacional En la cartelera De la triple A Yedra le dice A Lady Shani Dame la mano Esa artimaña Que es de hace años De muchísimos años Cuando yo todavía Andaba en pañales Y Lady Shani Le responde De la misma manera Les hace Le hace el pase De De como Cual Cual torero Le dice Tómala mijo La gente le responde Con el tradicional Ole Ahora se la está haciendo El villano Mientras le manda A la gente Un especial Saludo Y recordatorio Ahora si Lady Shani Y La Yedra Están luchando Cuerpo a cuerpo Viene la proyección Por parte de Lady Shani Y la estrella Y manda a La Yedra A la lona Quien se toma Un respiro En estos momentos Mientras Lady Shani Va al juego de cuerdas Busca hacer un movimiento Ahora si empieza Empiezan a hacer los movimientos Y otra vez La proyección Por parte De Lady Shani Ahora es el turno De La Yedra No pero dice Lady A mi no me juega Si la manda Casi fuera del ring Con un juego de piernas Una tijera voladora Reverencia Por parte de Lady Shani Hacia La Yedra Que le dice Mamita Aquí la que lucha Bonito Y la que lucha De manera estética Soy yo Yedra no se queda Con las ganas Y a ese parece Que va a ser Se acerca Parece Señores y señores La culminación De este round Porque Lady Shani Espaldas planas A La Yedra Mientras que Sangre Chamul Está intentando Dominar de manera Definitiva A Villano Tercero Nada Se queda en dos Conteos Dos turnos Por parte El copete Ahora los rudos Intentan hacer Esa conexión No se hace En un lado Los técnicos Estos vuelven a fallar En una esquina Está Villano Tercero Con sangre Chamul Y de otra Está Lady Shani A quien sacude En estos momentos El villanito Del pelo De manera fea De manera grosera Y la gente Le dice A las damas Las tratas bien Se equivoca Ahora el villano Y patea Con toda la yedra Que le dice Llevas dos hijo Llevas dos papá Y a mi no me gusta La primera Te la paso Pero esta no Le dice la gente Duro Duro Para que me lo recete Y le de con todo El villano El villano Ahora si quiere ser Caballero Ahora si quiere ser Un luchador Bastante Bastante ejemplar Es un luchador ejemplar Mi querido Freddy Sin duda alguna Es un luchador ejemplar Un luchador rudo Pero estamos viendo A sangre Chabula Que bárbaro Que manera de fallar Yo te lo decía Mi querido Freddy No he visto brillar A este luchador Chapaneco Que es un luchador Que se entrega Se entrega Y se juega La vida arriba De un cuadnátero Pero hoy Hoy no he visto Brillar a mi paisano Así te lo digo Y está la hiedra Que saca A sangre Chamula Y se va Y mira nada más Con Lady Shani Ahí viene Que bárbaro Que manera de fallar Señoras y señores Esta que es Lady Shani Cuando estamos viendo Y cuando estamos viendo Vamos No Esperaba yo venir Ese bombazo Por eso me quedé En silencio Mira nada más Dos Tres Se acabó Sangre Chamula Le chicoteó El cuello En la lona Va a querer Que lo chequen Porque le acaba De chicotear Y por supuesto Ahí está el copete Salazar Yo de veras Desde aquí Desde acá arriba Donde estamos nosotros En la última fila Alcancé a ver Cómo le chicoteó Y está nuqueado Sangre Chamula Está nuqueado Sangre Chamula Y vemos Cómo se agarra El estómago Y mira Va Va a verlo Y no 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 Está mal Está mal Por eso Existe el compañerismo Está nuqueado Está mal Hay que acercarse Ya 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 está Volviendo En sí Ya está Volviendo En sí Sangre Chamula Cómo le chicoteó El cuello Después de ese espaldazo Que le haya aplicado Este que es el villano Tercero Junior Qué Marbaridad En serio No Vi brillar A mi paisano No vi brillar A mi paisano Está quedando El nombre No se sintió Cómodo Con el nombre Mi querido Freddy Porque es un Luchador Extraordinario Porque es un Luchador Que se rifa El físico Arriba de ese Encordado De 6x6 Señoras y señores Amigos y amigas Y vámonos Pues Vámonos Pues con esto Que es la lucha Super estelar Triple A Sin duda alguna Muchas máscaras De Psycho Clon Muchas máscaras De Psycho Clon O sea Como quien dice Que la afición Vino a ver A Psycho Clon Vino a ver A Psycho Clon Vamos a enviarle Un cordial saludo Para mi amigo Omar Que mi amigo Mi padre Omar El rey De los zapatos El rey De las chanclas Allá del mercado Gustavo Díaz Ordaz Un saludo Para él De parte de su Camaraca Pues New Fire Señor Señoras y señores Amigos y amigas Que bárbaro Sangre chamula Regresa Si iba luqueado Sin duda alguna Iba luqueado Sangre chamula Se bajó del cuadrilátero Y hoy Regresa Para que le den El aplauso Del respetable público Que se dio cita En este Que es el marco Del centro deportivo Roma Señoras y señores Amigos y amigas Vámonos Ya está La música Oficial De triple A Sonando En todo esto Que es el audio Local del centro Deportivo Roma Porque llega La lucha Super estelar Síganos viendo A través de Élite deportivo TV Un proyecto Con un Extraordinario futuro En todo el sureste De México Y en toda la república mexicana Espérenos Véanos Porque estaremos En fútbol Béisbol Básquetbol Boxeo Lucha libre Y por supuesto Y por supuesto Taiwando Karate Artes marciales Mixtas Y estaremos Haciendo Entrevistas Especiales El día El día De un luchador El día De un futbolista El día De un karateka Véanos Véanos A través de Élite Deportivo TV Conductores Del programa Mi querido Freddy Y un servidor Lazarito El chido Chido 4000 Pero por supuesto Eso es lo de menos Lo más importante Es tener informado A toda Esta afición De todos Los diferentes Deportes De Chiapas Mi querido Freddy Como ya lo mencionas Mi querido Lazarito Élite Deportivo El proyecto Que busca Llegar a toda La afición Chiapaneca De todos Los deportes Cuando hace Unos instantes Se nos Enchinó La piel Y se nos Enchinó El cabello Hasta más Escondido Que tenemos En el cuerpo Al escuchar Esas notas Musicales Que presentan A la Tres veces Estelar A la Caravana Triple A Y desde Luego La presentación Oficial Del primer Gladiador De la lucha Estelar Dave De Clon David El payaso En español Uno de los Gladiadores Más Más Pues emblemáticos En estos momentos En la actualidad Que tiene Que tiene La lucha libre Tres veces Estelar Vamos a hacer Vamos a hacer Silencio Ya lo escucharon Señoras y señores Porque viene Otro de los Ejemplares Otro de los Grandes Luchadores De la Triple A Chessman Se presenta Hoy En estos instantes En la reapertura Del Deportivo Roma En la cartelera Estelar De la Triple A Chessman Señoras y señores Amigos Aficionados Ustedes Que nos ve A través De las redes Sociales A través De la Página Oficial Por supuesto De élite Deportivo Quiero decirles Que estamos En esta lucha Super Duxla Gutiérrez Recibe De esta manera El señor Místesis Junior Que manera De presentarse Con esa vestimenta Que lo caracteriza Su señor Padre Místesis Hoy Estamos viendo A uno De los Juniors Más poderosos De Triple A Y sin duda Alguna Así revienta La arena Del Centro Deportivo Roma Al escuchar La presentación De Saicón 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 Glom Señoras Y señores Tres mil Almas A una Sola Voz Gritando Saicón 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 El hombre Que le arrebatara La máscara Al señor Doctor Wagner Como Olvidar A esa Gran Leyenda De la Lucha Libre El doctor Wagner Y por eso Saicón Clone Agarró La popularidad Que hoy Tiene Porque Se ganó El respeto De todos Los aficionados De la lucha Libre A nivel Mundial Es una Locura Que se vive Allá abajo En el ring Saicón Porque toda Esa gente Que viene A bailar A gritar Y a saltar Hasta nosotros Estamos saltando Con mi querido Freddy Que bárbaro Como estamos Disfrutando De esta Extraordinaria Función De lucha Libre Que se vive En esto Que es la Reapertura Del Centro Deportivo Roma Es bárbaro Que manera Que manera De desgallonar De desgallotarse Tres mil almas Y ahí va Y ahí va Ahí drive 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 De Clon Drive 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 De Clon Que haces Que bárbaro De desgallonar Fíjate Que driver Drive De Clon Con él Luchó Newfire Junior En quien pinta Para la corona Triple A Y hoy Driver Es uno de los estelares De tres veces Estelar Triple A Mi querido Freddy Así Así estamos Viviendo la lucha Libre Que hace Driver Agarrando el micrófono Hermano Dime Que le puede decir A la afición De Tuxtla Gutiérrez Mejor que se dedique A luchar Que se dedique A luchar Y que deje El micrófono Por favor La gente Vino a ver A Psycho Clon Mira nada más Yo cuando conocí A Psycho Soy muy amigo De Psycho Clon Cuando yo lo conocí A Psycho En serio Yo lo conocí Gordo Yo dije Que iba a ser Como la familia Alvarado Esa dinastía De luchadores De los Alvarado De los brazos Brazo de plata Brazo de platino Brazo de oro Señoras y señores Esos son La verdadera Familia De Psycho Clon Una dinastía De la lucha libre Que bárbaro Grandes figuras Como no recordar Cuando los Alvarado Se enfrentaban Con los villanos Eran luchas Sangrientas En serio Y hoy Y hoy Puedo ver A uno De sus hijos Brillar En triple A Y a nivel mundial Psycho Clon Ha brillado A nivel mundial A través de que le quitó La máscara Al señor Doctor Wagner Junior Mi querido Freddy Sin duda Sin duda Como lo mencionas Mi querido Lazarito Después de haber ganado Esa espectacular lucha Creció en fama Creció en prestigio No solo con la afición Sino dentro del mundo luchístico Porque se ganó A pulso Se ganó a pulmón Un lugar entre los mejores De la lucha libre mexicana Mientras nosotros Seguimos Viendo y escuchando A Dave de Clon Como despotrica Ante la afición Chiapaneca Dijo Dijo Saludó a Oaxaca Y desde luego A la gente No le gustó Eso ya es un punto a favor Y aquí está La estrella esperada De la noche Psycho Clon Ahí está Psycho Clon Ganándose mucho más A la afición Chiapaneca Pidiéndole Respeto a Dave de Clon Ahí está Psycho Clon Chuponcito Chuponcito Le están gritando Desde la afición Esto para responderle Un poco A la majadería De Dave de Clon De haber confundido Nuestro estado Con otro de los bellos Estados del país Sin embargo A la gente No se le hace eso Tú que eres luchador Mi querido Lacerito A la gente No se le puede hacer eso No se le puede poner El lugar de otro estado Cuando aquí estás peleando Aquí está la presentación De Psycho Clon Al lado de nosotros Un pequeño grupo De aficionados Gritando Chesma 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 Con las diademas Con el nombre De Psycho Clon Faviruchis Faviruchis Le gritan al Copete Salazar Mientras Chesma Le dice Sabes que mi amigo No hagas caso Tú eres el mejor Tú eres el Copete Y tú nos vas a ayudar Esta noche Recordamos Que es la lucha estelar Que se está dando En la reapertura Del Deportivo Roma Mystesis Y Psycho Clon Estarán haciendo frente A Chesma Y a Dave de Clon Mientras le recuerdan La sangre Y el lado Del cual están Cada uno De los luchadores Seguimos agradeciendo A cada uno De los patrocinadores Que hacen posible Esta presentación Esta proyección A través De élite deportivo EFA Stream Fight Academy Alecam Toros Sueños Olímpicos Y Esperanzas Olímpicas Club Pegaso Merceritos El Delfín Alta Velocidad Toy Kumats Wushu Tayon Y desde luego A todos Y cada uno De los que nos siguen En Facebook Mientras Las hostilidades Ya iniciaron Arriba del codrilátero Y empezaron A darse con todo Está la lucha Particular Ante Psycho Clon Y Dave de Clon Mientras del otro lado Estamos viendo A Chesma A Chesma Maltratar mucho A Mystesis Va con ese puño Al cuerpo de Psycho Clon Mientras lo proyectan Ante Mystesis Y caen los dos Gladiadores Mientras Dave de Clon Y Chesma Le dice a la gente Que querían Quieren castigo Aquí estamos Los hijos del mal Para hacerles pasar Un mal momento A sus favoritos Cachetadón por parte De Chesma Hacia Psycho Clon En una de las esquinas Sigue maltratando Mientras Dave de Clon Va a buscar a seguir Siendo daño A Mystesis Van contra las cuernas Van contra las cuernas Ante Mystesis Y lo receta Con el antebrazo Y lo deja Maltrecho a Mystesis En estos momentos Con ese golpe Que va directo A la yugular Ahora dejan Un lado ahí De ese Le hacen menos A Mystesis Y van dos Contra uno Dave ante Dave y Chesma Ante Side de Clon Vaya proyecciones Por parte de Dave Chesma Cachetadón Nuevamente de este Hacia Psycho Clon Se voltea Y dice a la afición No les gustó No les gustó Pues no me interesa Aquí el que manda Soy yo Esta es mi lucha Esta es mi arena Mientras hace referencia Ese es su luchador Ese es el que no aguanta nada Aquí los reyes Somos nosotros Dave de Clon Sigue dando castigo A Mystesis Del otro lado Quien lo proyecta Nuevamente hacia las cuerdas Y lo proyecta Por todo lo alto Para caer de frente Patada nuevamente Mientras Chesma Le mete un puñetazo A la mandíbula Side de Clon Y lo saca Va a seguir el castigo Abajo Manazo Baja Pues Plátanos A la mata Lo proyecta Contra La puerta Que da el encordado Chesma Y Psycho Clon En estos momentos Están haciendo Su lucha Abajo del ring Ya se bajó Dave de Clon Y Mystesis Para continuar Con esta Esta fiesta De lucha libre Aquí en la entidad Mystesis Lo proyectan Contra las sillas Dave de Clon Está hecha Una fiera Psycho Clon En estos momentos Está recibiendo castigo Pero también El aliento De la gente Abajo del ring Todas estas acciones Señores y señores Que nos siguen A través De Facebook En élite deportivo Son abajo del ring Ya se mueven Hacia otro costado De la zona VIP Del Deportivo Roma Chesman va siguiendo A Psycho Clon Que está un poco tocado Le propina un golpe A la parte media Del abdomen Mientras va a buscar Proyectarlo a la silla No lo proyecta Contra la lámina Que está Pues circundando La parte del ring En el Deportivo Roma Del otro lado Seguimos viendo Dave de Clon De las acciones Que va a buscar Juntarse Lo va a llegar Proyectar Contra uno De los postes Del ring Allí va a golpear La parte del hombro Lo está dejando Maltrecho Está buscando Hacerles daño Psycho Clon Pide el apoyo De la gente Chesman se encara Con todos los aficionados Les dice Abusados Que aquí el que manda Soy yo Ahorita Dave de Clon Y Chesman Son los que tienen Pues el liderazgo De la lucha libre Ya lo proyecta Nuevamente Hacia el ring Ahí a la lucha En donde a la gente Le gusta En donde a la gente Le gusta ver La proyección Dave de Clon Lo tiene Tiene con Una de las piernas En la mandíbula Amístesis Chesman Está buscando Hacer de las suyas Y ya reaccionó Psycho Clon Uh Patada en la entrepierna Decían Parece que era foul La gente pide foul Desde la perspectiva Que tenemos No fue una de las entrepiernas El copete Ni se mosquea Va al conteo rápido Y ya me dejan Fuera De circulación A Psycho Clon Chesman Ya dejó fuera De circulación A Psycho Clon En una de las esquinas De los más altos Dave de Clon Está haciendo De la suya Y amenaza Con quitarle La máscara A Místesis Amenaza Con despojar De su identidad A Místesis Mientras le dice Hijito Vente para acá Que vamos a seguir Te toca todavía Más castigo Lo proyecta Contra las cuerdas Y va con tope Con todo Hacia Místesis Y parece que Esta primera caída Esta primera caída Señoras y señores La ganó Chesman Y Dave de Clon Sin duda alguna Sin duda alguna Mi querido Hermano Freddy Esta lucha Va a ser así Ya que Estos luchadores Que están Enfrentándose Como es Chesman Y Drive de Clon Tienen rivalidades Y específicamente Específicamente Tienen rivalidades Con este luchador Que hace llamarse Psycho Club Así que Señoras y señores Seguimos acá En el centro deportivo Roma En vivo Y a todo color En vivo Y a todo color Así es como Estamos viviendo Y ya empezó El si se puede Si se puede Si se puede A una sola voz De más de Tres mil almas Que se dieron cita Aquí en el centro Deportivo Roma De la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Así que síganos Síganos A través de nuestra Página Oficial De Élite Deportivo Oficial Mandamos pues Un cordial saludo A nuestros Patrocinadores Oficiales De la lucha Libre Triple A Y por supuesto Estamos hablando De Impulso Demográfico Estamos hablando De Submarino Amarillo Estamos hablando Del Pozol Arrecho Estamos hablando De la Palapa Oficial Señoras y señores Nuestros Patrocinadores Jochos Jochos ¿Quién no conoce Jochos? Jochos El Pillo Los Hot Dogs El Pillo Vámonos Vámonos Por un Hot Dog Allá El Pillo Que Están Riquísimos Riquísimos Los Especiales No Tienen Los Especiales No Tienen Son Huérfanos Son Huérfanos Black War Academy O sea La Academia Así que Muchísimas gracias A nuestros Patrocinadores Oficiales De Élite Deportivo Oficial TV Oficial TV Señoras y señores Estamos viendo Y lo fue cazando Lo fue cazando Bien se había Azafado De ese castigo De Driver El Clon Pero no contaba Con que Chetman Lo iba cazando Desde Que madrugó A Trave El Clon Señoras y señores La afición Vino a ver A Saikon Y ya empiezan Nuevamente Los Gritos De Saiko 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 El Si Se Puede Está constante En esto que es La Arena Del Centro Deportivo Roma Y ahora Ahora Ya va Nuevamente La Artimaña Del Montonero Entre Chetman Y Místecid Esto es Lo que sucede Cuando dos rudos Se encuentran Arriba del encordado Contra un científico Pero mira nada más La viveza De este que es Místecis Junior Que le hace La pasada De árbol Para llevarse Afuera del cuadrilátero A este que es Driver Club Y vámonos Vámonos Ahí está La salida De bandera Y mira nada más Cuando que va a ser Saiko La lanza Y vámonos Vámonos La lanza Que hizo Saiko Clon Y sin duda Alguna Vámonos Al toque De espaldas Llevaron A toque De espaldas A Chetman Después de De esa Hurracarrana Voladora Que le haya lanzado Místecis Junior Que lo tenía bien hecho Su señor padre El Místecis Original Señoras y señores Esto es La lucha libre Triple A Que se vive En el centro deportivo Roma Mi querido Freddy Así es Mi querido Lazarito Reaccionó Saiko Clon Y Místecis Están cobrando Todas las que les hicieron Pasar en la primera Caída Dave De clon Y Chesmal Les están pagando Con la misma receta Porque abajo del ring Me los están recetando Ante la lámina De la rotonda Que cubre el ring Ahí va Saiko Clon Está subiendo Una silla Otra silla La segunda Que sube Saiko Clon Y parece que Dave De clon No va a pasar Un buen rato Ahí arriba Saiko Se la va a querer Cobrar De bonita forma Lo utiliza La silla Los mangos Se le está buscando Hacer este movimiento Le está colocando Una en la centrapierna Así va el golpe Dios mío Dios santo Ojalá Dave De clon Ya tenga La descendencia Ojalá Dave De clon Ya tenga Pues a los Vástagos Porque si no No creo que Después de ese golpe Pueda Procrear Al siguiente linaje De grandes luchadores En el ring En una de las esquinas Está Místesis Dando castigo a Chesmal Tal como él lo recibió Hace unos instantes Van a proyectar A Dave De clon Ante las cuerdas Y lo reciben Con rodillazo En la parte Del abdomen En la parte media Patada simultánea Es uno al rostro Otro a las partas Por parte De Saiko Clon y Místesis Ahora se van Los dos Contra Chesmal Les están devolviendo La mala forma En que me los trataron Hace unos instantes Místesis proyecta Les sigue Saiko Clon Y parece que van a continuar Van de nueva Cuente Va Saiko Clon Va Místesis Y va nuevamente Y va nuevamente la ruleta Me lo van a proyectar Hacia las lonas Parece que va a haber Nuevamente patadas Las patadas Voladoras Por parte De los dos elementos De los dos gladiadores De la triple A Saiko Clon Está haciendo De las suyas Con Místesis Están haciendo Un baile El ritual Del saludo El ritual De saludo Hacia la gente Hacia la afición Que los vino a ver Que los vino A apoyar Esta noche Hoy 7 de septiembre En la reapertura Del Deportivo Roma Ahí vemos Como Saiko Clon Está Pues encarando Al Copete Salazar Porque de alguna O otra manera Cree Que tuvo injerencia En la primera caída En la cual perdieron Y ahora Van a dar castigo Parece que le van a dar castigo Le dice No, tómala Copetito Salte No le saques Y ahí viene El saludo Al Copete El saludo Al Copete Salazar Por parte Del respetable Que se da cita Aquí en el Deportivo Roma Abajo Hace un Team Back El equipo De los rudos Con el Copete Salazar Y la gente Le dice Beso Beso Porque parece Que solo a eso Se bajaron Allá a reunirse Están tratando De hacer la estrategia Con la cual Se van a llevar La lucha Pero Pues parece Que los ánimos Y el envión Anímico Lo tienen Saiko Clon Y Místesis Ya va Chessman Regreso A la parte De arriba Del ring Mientras que Dave Declon Espera en las afueras Al relevo Que posiblemente Se estará dando Ahora mismo Los estelares Serán Saiko Clon Y Chessman Hacen una pausa En esta Lucha Estelar Que se está presentando Esta noche Están buscando De alguna otra forma Además De recuperar Energías Planear La estrategia Con la cual Van a atacar A sus rivales Ahí está La porra Para Saiko Clon Pura Bucheo Se lleva Chessman Saiko Clon Se lleva Los aplausos Y la ovación No alcanza una Van tres lados Del cuadrilatrio Y hasta el momento Nada Saiko le pide La mano Como gladiadores Profesionales Es susto Como dirían Por ahí En los mundiales Porque si decimos Esa palabra Capaz La federación Internacional De fútbol También nos quiere Vetar Como lo hizo Con la selección Mexicana Chessman Saiko Clon Le hizo la pasada A Chessman Y casi Le hace la mala Jugareta Con Dave de Clon Cachetada Traicionera Por parte de Chessman A la humanidad De Saiko Clon Quien se queda Algo aturdido Patada nuevamente La entrepierna De Saiko Clon Por parte de Chessman Así está la artimaña Por parte de este Luchador Tres veces estelar Van ahora Hacia las cuerdas Y se proyecta Chessman Desde la segunda Para hacer un tope Nuevamente va Con el juego De tijeras voladoras Lo proyecta Hacia la lona Para ver Que si El juego de patadas Está buscándole Oh Equivocación Por parte de Dave de Clon Que receta A su compañero Y esta situación La aprovecha Saiko Clon Que va contra Una esquina Y da castigo Severo Dave de Clon Patada media Adquiera una easy Gancha Una patada La entrepierna La entrepierna Está saludando Al rostro de Dave de Clon Mientras Saiko Clon Se lleva la ovación Mi querido Lacerito De la afición Si que barbaridad Como estamos viviendo La lucha libre Esta lucha Estelar De triple A Que se ha venido A presentar Acá en la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Mira nada más La equivocación De Chessman Ante La viveza Es Saiko Clon Aquí la gente Viene a ver A Saiko Clon Y esa plancha De reversa Plancha de reversa Que hace Y mira nada más Como Saiko Hace Que se equivoque De Chessman Y ahora es al revés Vamos al contrario Y empiezan Empieza Ya A A darse Entre los rudos Que no es muy común No es muy común Eso que pase Eso que suceda Que barbaro No se puede Ahora empieza La danza La danza De Saiko La danza De Saiko La danza De Saiko Que barbaridad Saiko Ya está haciendo El trabajo De aquel luchador Que hace llamarse La parca Así de esa manera Trabaja la parca Mira nada más Esta es La fiesta La fiesta De la lucha libre Acá en Tuxtla Gutiérrez En este Que es el recinto Del centro deportivo Roma Estamos viendo Estas muestras De acrobacia Por parte de Místesis Muy bien Muy bien Unos movimientos Extraordinarios Muy finos Muy a su tiempo Esos movimientos Que acaba de hacer Místesis Cuando la gente Le empieza a decir Chuponcito Chuponcito A este Luchador Que hace llamarse Driver Y vámonos nuevamente Con el Si se puede Regresamos Con el Si se puede Y le decía Driver Estás muy enano Y ahora Y ahora se lo devuelve Se lo devuelve En el saludo Y muy especial Por cierto ¡Avolos! Tornillo Extraordinario Un tornillo Extraordinario Y va a volar Y pensé Que volaba Mira nada más Esta muestra De acrobacia Que nos está dando Místesis Junior Y así Así nada más Mira Con esas Tijeras Voladoras ¡Apapá! ¡Trágatela! Le dice Místesis ¡Vámonos! Un tornillo Que bien está trabajando Místesis Si vino a luchar Si vino a demostrar Si vino a demostrar A la afición De Tuxta Gutiérrez Que si realmente Quiere trabajar Si realmente Quiere trabajar O sea que El Centro Deportivo Roma Les está exigiendo Y van a volar ¡Vuelo! ¡Vuelo extraordinario! De estos dos Grandes gladiadores Solo lo hacen En la Ciudad de México ¿Eh? Yo te lo digo Como luchador profesional Que esto solo se ve En las arenas grandes Aquí el Centro Deportivo Roma No goza con ninguna Protección En el piso ¿Eh? No goza con ninguna Protección O sea que los luchadores Que hoy vinieron Al Centro Deportivo Roma El promotor Estamos viendo Que si les exigió Si les dijo Que vinieran a hacer Su trabajo Lo que hacen En televisión Lo vinieran a proyectar Hoy en vivo Hoy en vivo Y a todo color En este centro En este recinto Sagrado De lo que es El Centro Deportivo Roma Mi querido Freddy Así es Lazarito Están desquitando El salario Con cada movimiento Que hacen los luchadores Cuando vemos Que ahí llevan Es de espaldas A los dos Se quitan Se queda en el conteo El copete Saladar en dos turnos Por poco Y Psycho Clone Y Mysticis Dan por terminada De pareja En la situación Cachetadón De Chessman A Psycho Parece que va a haber Proyección Dave De Clone Y Mysticis Están haciendo Vamos a ver Que va a suceder En estos momentos Hay proyección Pero al contrario Y nuevamente Van Contra las cuerdas Contra las espaldas Tienen a los luchadores Chessman Y Dave De Clone Mientras de fondo Escuchamos a la gente Escuchar Y gritar Vamos Psycho Vamos Psycho Un grito Que se está volviendo Tradición Ya en esta noche Y que se espera Sea tradicional En los próximos eventos En donde esté presente Este gladiador Y más estelares De la Triple A Equivocación Por parte de Dave De Clone Y Chessman Ahora es Psycho Clone Mysticis Va a volar Desde la tercera cuerda Mysticis Se prepara Para volar Va a ser un mortado De espaldas Triple giro Chessman Por todos los saltos Les hace la tradicional Ole Carrana Y va el conteo De tres Va el conteo Espectacular Mi querido Lazarito Señoras y señores Con un espectacular 360 de Mysticis Y una Y una rana espectacular Por parte de Psycho Con Los luchadores científicos De estas tres veces Estelar Se han ganado La tercera caída O sea que hoy Han cerrado Con broche de oro En esta gira La gira De conquista Triple A Que Bárbaro Fiesta Extraordinaria La que hemos vivido En el centro Deportivo Roma De la ciudad De la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Chiapas Buenas noches Vamos a escuchar Las palabras De Psycho Clone Y Mysticis Que están ahí De todos los luchadores Aquí en Tuxtla De Lucha Libre Triple A Y la promotora Que trae El precio De estos eventos Perdón Queremos decirles Gracias Gracias por venir A Tuxtla El agradecimiento Por parte de Psycho Clone A toda la afición Que se hizo presente Esta noche En el Deportivo Roma En lo que fue La reapertura De la catedral De la lucha libre En Tuxtla Gutiérrez Más de ocho años Sin tener esta calidad Luchística Y ahora se vino Con la tres veces Estelar Aquí Tuxtla Gutiérrez Vibró a lo grande De nueva cuenta Agradeceremos A cada uno De los patrocinadores Que hicieron posible Que a través De las diferentes Pues Circunstancias Redes sociales Lleváramos hasta ustedes La narración Del evento Agradecemos Desde luego A Estamos agradeciendo A Impulso Gráfico A Submarino Amarillo El Pozol Arrecho La Palapa Oficial Black Howard Academy Hot Dogs Y Hamburguesas El Pillo Gracias a cada uno De ellos Desde luego A la Universidad José Vasconcelos En San Cristóbal A la Academia De Artes Marciales Mixtas EFA Alecam Toros Sueños Y Esperanzas Olímpicas Club Pegaso Merceritos El Delfín Alta Velocidad Toikumats Y Wushu Tayon Ubicado en San Cristóbal Y Tuxtra Gutiérrez Antes de despedir Esta transmisión También agradecer A quien hizo posible Esta transmisión A nuestro amigo Abraham Hernández Ríos Quien estuvo En los controles técnicos Desde luego A Oscar Mijangos Como director general De élite deportivo Y también agradecer A agradecerte Particularmente Lazarito Por permitirme Compartir micrófonos Un honor Haber narrado Esta noche Contigo Lo que fueron Las acciones De la reapertura Del Deportivo Roma Es un placer Mi querido Freddy Por supuesto Vamos a seguir Vamos a seguir Narrando Diferentes Diferentes Eventos deportivos Ya sea Box Ya sea Lucha libre Ya sea Karate Taiguan Fútbol Básquetbol Béisbol Mira Vamos a narrar Hasta luchas En lodo Mi querido Freddy Por supuesto Señoras y señores Yo soy Lazarito El Chido Chido Cuatro mil Vamos pues A decirles A toda la afición Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por seguir La página De élite deportivo Oficial Gracias A la afición De Tuxtla Gutiérrez Nos vemos El próximo evento Buenas noches De Tuxtla Gutiérrez